No. ¿Ahí se ve bien? Si se ve muy chico, me avisan. Ya. Entonces. Bueno, esta clase. Lo que vamos a hacer es ver. Un nuevo método. Un nuevo modelo. Pero esta vez para hacer clasificación. No para hacer regresión como lo hacía el regresor lineal. Y vamos a ver cómo optimizar este nuevo modelo. Y cómo poder evaluarlo. Ya. Cosa que después el lunes. Podamos ver la siguiente parte. Que es cómo trabajar ya con un dataset. Cómo poder preparar ese dataset. Para pasárselo a un modelo. Creo que vamos a ver otro método más de clasificación. Y la tarea que va a tener el curso. El lunes también. El lunes se va a explicar cómo va a ser la tarea. También vamos a ver una cosa que se llama validación cruzada. Que es para encontrar los mejores hiperparámetros. Entonces. Ya. De vuelta al regresor lineal. Si bien recordamos. El regresor lineal. Era simplemente una suma ponderada. De las características de cada observación. Para obtener el valor de la etiqueta. Ya. Nosotros podemos extender un poquito ese modelo. Verlo un poquito más complicado. Si lo miramos desde un punto de vista estadístico. Ya. Y. Esto simplemente lo único que hace. Es agregar un nuevo término. Que es este E que aparece acá. Este Epsilon. Entonces antes mi. Mi regresor lineal. El que habíamos visto. El simple. Era solamente esto de acá. Cierto. Y. Ahora en el. En el. En este modelo estadístico. Le añadimos este término Epsilon. Ya que este de acá. Representa el error. De la observación I. Ya. Este modelo. Dice acá. Es mucho más fidedigno. A la realidad. Pues tiene incorporado el error. Presente en la medición de los datos. O sea. Sabe que. Al momento de medir los datos. Va a haber un error. Que va a estar. Va a estar dado por. Ya sea la medición. Por la persona que toma el dato. O el computador que toma el dato. Por la función que genera el dato. La herramienta de medición. Puede estar por cualquier cosa. Pero sabe que hay un error. Y ese error le añade ruido nomás. A la función. Entonces. A priori no podemos saber. Cuál es el valor del error. No sabemos. No sabemos qué tanto error tenemos. Sin embargo. Podemos modelar el error. Como una distribución normal. Entonces. El error. Se modela como una distribución normal. Centrada en cero. Y con. Con. De visión estándar sigma. Ya. Entonces esto nos va a dar. Un. En cada observación. Vamos a tener un valor. Que va a estar normalmente distribuido. Ya. Centrado en cero. Entonces. Esto de acá. Va a ser. Eh. ¿Cómo se dice? Eh. A ver. Bueno. Va a ser un pequeño error nomás. Dejémoslo así mejor. Va a ser información. Que se le va a añadir al. Al modelo. Que información que no nos interesa. Nosotros no nos queremos aprender el error. Queremos que el modelo sea lo suficientemente robusto. Para que. Para que el error no lo afecte. Entonces. Y bueno. Haciendo este. Este. Añadiendo este término acá. ¿Cierto? En el modelo probabilístico. Podemos hacer la siguiente relación. Que la probabilidad de obtener y. Dado que yo tengo los parámetros. Y x. Va a ser. Normalmente. Va a estar normalmente distribuida. Ya. Y. Esto de acá. Puede parecer súper complicado. Es medio. Como que salió de la nada. Pero lo único que uno está diciendo. Y aquí tenemos el ejemplo para ver. Espera. Lo único que uno está diciendo. Es que. Espera. Primero. El gráfico de acá. El eje x. Representa el valor de la característica. Mi x. Y el eje y. Es la etiqueta. ¿Cierto? Entonces yo tengo. La línea roja acá. Es. Los valores reales. Sin ruido. Ya. Eso. La línea roja acá. Es el valor real. Del mundo. Del mundo real. Y el valor. El valor. Los puntitos azules. Son los. Cuando yo mido. Esto. Este valor real. Los puntos azules. Representa el ruido. O sea. El valor real. Más el ruido. Son datos ruidosos. Ya. De hecho aquí se ve como. En la programación. Se ve que el i. Se obtiene con i más 2. Está la función real. Pero lo que yo leo es ir. Que es el i. Más un error. En este caso. La deviación estándar es 1. Entonces. Bueno. La relación de esto. Con esto de acá. Con el. La probabilidad aquí. Es que ahora. En este modelo probabilístico. Yo sé que. Como resultado. De la optimización. De la regresión lineal. Yo voy a obtener el modelo verde. O sea. El verde aquí. Va a representar. Como yo creo. Que en realidad. Es mi línea roja. Porque yo no sé. Cuál es la línea roja. Porque yo lo único que tengo. Son datos ruidosos. Pero yo. Y yo sé que hay una. Que hay. Un error metido acá. Entonces. La región sombreada. Es. Más o menos. La incertidumbre. Que yo tengo. De dónde puede estar. En realidad. La línea roja. Entonces. Yo sé que mi línea roja. Va a estar. En la región sombreada. Ya. Porque yo sé. Que estoy muestrando datos. Con error. Entonces. Ya no es. Ya no es tan. Tan simple. Como decir. Ah. Yo estimo este modelo. Con esta línea. Sino que ahora. Yo estimo un modelo. Con. Con incertidumbre. Con un grado. De incertidumbre. Ya. Y eso solo se puede hacer. Pensando que el error. Es normal también. Bueno. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno. Básicamente. Es porque. Al tomar. Este modelo. Probabilístico. Y aplicarlo. Un procedimiento. Llamado. Estimador de máxima. Viro similitud. O MLE. Nosotros podemos. Encontrar. Cuáles son los mejores parámetros. Porque. Si bien recuerdan. En la. No pero. Podemos hacer. Este de acá. Pensemos que podemos hacer. Este. Este procedimiento. El estimador de máxima. Viro similitud. Y encontrar. Los mejores parámetros. Entonces. Al. Resolver. Este proceso. Este. El álgebra. De la máxima. Viro similitud. Viro similitud. Ya que. Un proceso. Similar. A encontrar. Proceso similar. Al de optimización. ¿Cierto? Al de minimizar una función. Derivarla. Igualarla a cero. Es similar a eso. Obtenemos una solución. Dice. Para los parámetros. Tetan. Que maximizan la verosimilitud. O que minimizan el error. Cualquier. Cualquiera de los dos. Son equivalentes. Entonces. Por ende. La solución que encontramos. Estos parámetros. Ajustan de mejor manera. El modelo. A los datos. Y dice. El resultado. De la. De aplicar MLE. A la regresión lineal probabilística. Este. Entonces. Los mejores parámetros. Va a ser. Esta función. Y dice aquí. Que. Esa solución. Es la misma que vimos anteriormente. De minimos cuadrados. Entonces. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que. Porque. Antes cuando vimos. El regresión lineal. Simple. Nosotros decíamos. Que íbamos a utilizar la solución. De minimos cuadrados. Pero no decíamos. ¿Por qué? O de dónde salían. Entonces. Con esto. Viendo. De un punto de vista estadístico. El. 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 Regresión lineal. Y aplicando. Procedimientos estadísticos. Podemos llegar a que. A que. La mejor función de costo. Para el. Para el. Regresión lineal. Es. Minimos cuadrados. Entonces. Ahora encontramos. Como una razón. De por qué estamos usando. Minimos cuadrados. Y por qué funciona. Ya. Y es porque. Maximizan la verosimilitud. Es como un pequeño paréntesis. Que. 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 Que nos puede dar más. Como. Insights. De cómo. Funcionan estos modelos. O. Por qué se usan las cosas que se usan. Porque yo uso. Minimos cuadrados. Cuando quiero optimizar. Un. Un modelo. Regresión lineal. Y. En realidad. Esta es la razón. Ya. Entonces. Cuando nosotros usamos mínimos cuadrados. Para optimizar. Alguna función. Como el regreso lineal. Ahora estamos más conscientes. De que estamos asumiendo. Que los datos tienen un error. Y el error es normal. Ya. Y bueno. Y eso. Entonces. Ah. Y lo último. Que. Aquí sale normal. Sale que. La probabilidad. De. Tener. Dado los parámetros. Los datos. Es normal. Centrada en. Y. O sea. Que yo. Tengo mi valor en i. Imaginemos un puntito. En la línea verde. Y sé que va a estar. Normalmente distribuido. Pero centrado ahí. Por eso está. Es como igual. Igual hacia arriba. Y hacia abajo. Yo sé que hay una incertidumbre. Que se puede mover. Para arriba y para abajo. En realidad. Como que todos los puntos. Están en la zona. Asombreado. Hay algunos que se salen. Pero es porque. No está dibujado nomás. Pero mientras más se alejen. De la línea verde. Es porque. Más inseguro estoy. Perdón. De la línea azul. Ah. Sí. De la línea verde. Es porque más inseguro estoy. De que en realidad. Lo estoy modelando bien. Bueno. Pero. Utilizar la. Regresión. Lineal. Sin modelar el error. Igual. Da súper buenos resultados. Esto es más que nada. Para ver. De dónde salen las cosas. Si quieren. Si quieren ver más detalles. De cómo funciona. MLE. O cuál es el proceso. Sí. A ver. Recién vi el chat. Sí. Es por eso mismo. Aunque todos nos queremos reír un poco. Sí. Ya. Entonces eso. Dice. Hasta ahora hemos visto cómo hacer regresión lineal. Sin embargo. Para resolver un problema de clasificación. Es necesario un modelo mejor capacitado para datos categóricos. Y este modelo es la regresión logística. Entonces la regresión logística. Es un modelo de. Para la clasificación binaria. Es decir. Solo puede diferenciar entre dos clases. Cero o uno. La salida de la regresión logística. Una probabilidad. Es la probabilidad de y. Dado que yo tengo los datos y los parámetros. Esto nos indica la probabilidad de que la observación xy. Pertenezca a la clase 1. Esa es la interpretación. Entonces podemos ver nosotros a la regresión logística como una extensión de la regresión lineal. Pues nosotros empezamos con una regresión lineal. Le aplicamos una transformación. Que lo que va a hacer es mantener nuestros datos entre cero y uno. Porque una probabilidad no se puede escapar de cero y uno. Y eso sería la regresión logística. Entonces. En realidad la regresión logística es una regresión lineal. Pero metida en una transformación. En una función de transformación. Entonces. Si consideramos el regresión lineal simple. Este de acá. El que vimos siempre. Y la función de transformación sigmoide. Que se define así. Uno partido en uno. Más Hewler elevado a la menos z. Y z siendo el argumento. Esta función es súper común. Súper usada también en. En. En todo lo que es machine learning. La van a ver hartas veces. Bueno en realidad ya no está en uso algo antes. Pero la van a ver igual. Entonces lo único que hacemos nosotros es. Ah. Primero. La función sigmoide toma esta forma de acá. Aquí estoy graficando. Estoy generando x. Entre menos 6 y 6. 100 elementos. Y le estoy aplicando la. La transformación. Entonces la función sigmoide. Es decir que esta forma de s. Cierto. Cierto. Y. Sus valores no. No bajan. Sus valores en i. No bajan de cero. Y tampoco. Sobrepasan el uno. Tienen dos asintestadas horizontales. Y lo bueno de esta función también. Es que es diferenciable. O sea que. Sí pues diferenciable. Nosotros podemos obtener derivada. En cualquier punto. Entonces. Dice el regresor logístico. Aplica la transformación s. A una regresión lineal. Y este es el resultado. Entonces. Tenemos que. Era s de z. Y z en realidad aquí. Va a ser nuestra función. Nuestro regresor lineal. Cierto. Y finalmente queda así. Queda la transformación. La función sigmoide. Con una regresión lineal. Adentro. Como argumento. Entonces. Esto obliga. A que la salida. Dentro del intervalo. Cero uno. Interpretable. Como una probabilidad. Ya. Y. Solo por completitud. El modelo probabilístico. Como antes dijimos. Era una normal. En este caso. Se utiliza una distribución. Benoy. Esto lo menciono. Porque. Para hacer el. El proceso. Este MLE. De máxima verosimilitud. Se necesita. Es como. Decir todo. En términos estadísticos. Después. Si quieren ver. Más detalle. Como la. La. El álgebra. Lo pueden ver también. En el libro. En el Murphy. Que está en la. En la bibliografía. En el programa. Ese libro. Es súper bueno. Lo único. Que hay que. Leer con harto detalle. Las ecuaciones que salen. Porque hay. Hay harto. Subíndice. Hay cosas así. Que. Vienen de arriba. Entonces. Hay que. Hay que darse su tiempo. Para leerlo. Ya. Entonces. Una vez que yo. Tengo mi. Mi salida. Como vimos. La salida del regreso lineal. Perdón. Del regreso logístico. Va a ser una función. Con esta forma. Con esta forma de S. Lo único que. El parámetro. La salida del regreso lineal. Incluido. Va a modificar. Como se va a ver. Esta S. Va a estar más chica. Más apretada. Más extendida. Va a estar. Corría. Hacia el lado. Pero nos va a entregar. La probabilidad. Yo con la probabilidad. En realidad. Todavía no puedo. No puedo decir. Si es de una clase. O otra. Porque recuerden. Que nosotros queríamos. Hacer clasificación. Entonces. Lo que se hace. Es definir. Un. Un. Umbral. Que también se llama. Límite de decisión. O decision boundary. Ya. Y este define. Cuál es la probabilidad. Suficiente. Para que yo. Considere. Un. Una. Una observación. De la parte. De la clase 1. Entonces yo puedo. Normalmente se ocupa 0.5. Entonces. Si la probabilidad. De que sea 1. Es. Mayor a 0.5. Es 1. Que significa. Que la probabilidad. De que no sea 1. Va a ser 0. Va a ser menor a 0.5. ¿Vale? Uno puede cambiar este. Este. Umbral. Dependiendo del caso. Porque a veces. Nosotros queremos. Que. Queremos. Solamente considerar. De una clase. Si estamos absolutamente seguros. Que. Que es de esa clase. Porque no podemos tolerar. Errores. Entonces podemos. Definir ese umbral. Como 90%. Así solo. Si estoy 90% seguro. Si mi modelo. Está 90% seguro. De que. De que. Un dato. Es de la clase 1. Ahí lo considera la clase 1. Si. Dime nomás. De acá por ejemplo. El entrenamiento. Sería. Como lo mostrabas. Del método anterior. Dejando el dataset. Igual. Con un porcentaje. Para los datos. Sí. Eso. Eso es como estándar. Siempre. En cualquier modelo. Pero. Ahí. ¿Cómo se va definiendo el umbral? Igual. Al saludo de error. Sí. Sí. Al final. Al final. Del notebook. Vamos a ver. Las técnicas. Más o menos. De cómo definir. Un buen umbral. Pero. Siempre va a estar. Siempre va a estar relacionado. A lo que tú quieres. A cuál. A la solución. Que tú quieres encontrar. Por ejemplo. Si está ahí. Si está ahí. No sé. Diagnosticando. Si alguien tiene cáncer. No. No podía equivocarte. Es mucho mejor decir. Que alguien. Sí tiene cáncer. Y en realidad no tenga. A decir. Que alguien no tiene cáncer. Y en realidad. Sí tiene. Entonces. Ahí. El umbral. Tiene que ser súper. Súper estricto. Y. Ahí. Es necesario. Clasificar. Entonces. No sé. Le podría entregar. La probabilidad. Sí. También puede ser. También puede ser. También puede ser. Entregar una probabilidad. El problema es que. Si. Bueno. Estos modelos. Generalmente se ocupan. En. En. En grandes escalas de datos. Es más fácil. Ver simplemente la salida. Como una clase. No más. Que como probabilidades. Claro. Como automatizarlo. En realidad. Eso mismo. Pero sí. También puede ser. También puede ser. Bien. En realidad. Hay que también tener. Súper claro. Que. La probabilidad. Es. Según lo que piensa el modelo. También. Muy bien. Según lo que piensa el modelo. De cómo. Cómo son los datos. Bueno. Eso. Entonces. Aquí podemos ver. Un ejemplo. Sintético. Donde los circulitos. Son. De parte de la clase cero. Y las cruces. Son parte de la clase uno. Entonces. Podemos ver. Que. Que. Claramente. Hay una tendencia. De los circulitos. A estar. Como más. A la izquierda abajo. Y de las cruces. A estar más. A la derecha arriba. Entonces. Nosotros. Podemos entrenar. Un regresor. Logístico. Y. Que ajuste. Que pueda separar. Cierto. Los datos. Entonces. Aquí. Aquí. Se está graficando. Con colores. Como el. El. ¿Cómo se llama? El límite de decisión. Ya que es. El. El blanco acá. Mientras más lejos. Bueno. Aquí. La escala de colores. En realidad. Indica la probabilidad. Que yo obtengo. De la. De la salida. De la regresión logística. Entonces. Si es rojo. Significa que. Mi. Mi. Probabilidad. Mi salida. De la regresión logística. A uno. O sea. Que yo estoy seguro. Que es de la clase uno. Todo lo que está acá. Lo mismo. Para la clase. Para la parte. De la región azul. En la región azul. Yo estoy seguro. Que esto de acá. Es clase. Clase cero. Y entre medio. Bueno. Es más. Más difuso. La probabilidad empieza a variar. Entonces. Aquí. Aquí. Estoy asumiendo. Que mi umbral. Es 0.5. Yo considero. Que es clase uno. Y menos de 0.5. Yo considero. Que es clase cero. Y aquí. Simplemente. No. Aquí no está entrenando el modelo. Aquí yo estoy definiendo. Como a mano las cosas. Para ver si puedo. Puedo encontrar. Alguna línea. Que separe a mis datos. Y que minimice el error. Porque en realidad. Esto más que nada. Es para ver. Cómo funciona el. Cómo el. El regresor logístico. Actúa sobre los datos. Ya. Y en realidad. Lo que hace. Es. Cuando nosotros pasamos. La reformación de la sigmoide. A este espacio. De los datos. Lo que vamos a tener. Una línea. Lo que vamos a tener. Una línea. Y esta línea. Va a separar. La. O un plano. Un hiperplano. Cierto. Depende de las dimensiones. Y esto. Lo que va a hacer. Es separar. Las clases. Esto. Entonces. Esa es una gran. Limitante del regresor logístico. Que. Solamente puede clasificar. Datos que son linealmente separables. O sea. Que yo los puedo separar. Con una línea. Entonces. Estamos en dos dimensiones. Y. Bueno. Nosotros sabemos que. Eso no es. No es tan. Útil. Porque. No siempre tenemos datos. Que son linealmente separables. Siempre hay datos. Que están sobres. O otros. Y es mucho más complicado. Ver qué pasa. Pero. El regresor logístico. Generalmente se ocupa. Con otras técnicas. Como por ejemplo. PCA. Donde se reduce la dimensionalidad. Y los datos se representan. De otra manera. O con transformaciones. A los datos. Sí. Ahora que lo pienso. Voy a dar puesto un ejemplo acá. De una transformación. De una transformación. Pero eso. Sí. Bueno. Yo le puedo aplicar transformaciones. A los datos. Para. Para cambiarlos de forma. Por ejemplo. Yo puedo tener dos círculos concéntricos. ¿Cierto? Tengo mi clase 1. Que está por fuera. Y mi clase 0. Que está concentrada al medio. Eso no es claramente. No es separable con una línea. Sino con eso. Separable con un círculo. Pero yo puedo hacer. Una interpretación. De esos datos. Con coordenadas polares. Y si lo hago con coordenadas polares. Me queda todo ahora. Linealmente separable. Eso. Bueno. Para entrenar. Para automatizar el entrenamiento. El regreso logístico. Y no estar viendo aquí. Como ajustar el plano acá. O la línea. Se puede utilizar. El mismo procedimiento. Del MLE. Pero aplicado al regreso logístico. Por eso. Por eso era bueno. Como. Ver. El punto de vista probabilístico. Porque ahora. Ahora sabemos que existe el MLE. Y podemos encontrar. Cuál es la mejor función de pérdida. No. No llegar y sacar una del sombrero. Y pensar que va a funcionar. Entonces. Haciendo la álgebra de MLE. Podemos llegar. Que la función de pérdida. Que mejor. Mejor ajusta. Mejor va a ajustar a los datos. Es esta. Esta de acá. Y esta se conoce como la. La entropía cruzada binaria. O. Binary cross entropy. Vamos a poner la cita. Que se vea más. Llamativo. Bueno. Y esta se define así. Entonces. Es una. Una suma. Cierto. De. La etiqueta. Por el logaritmo. De la predicción. Más. Y lo contrario. Uno menos la etiqueta. Por el logaritmo de la. De uno menos la predicción. Entonces. La loss. Y. Y sub i. Es una etiqueta. Es la etiqueta que nosotros. Tenemos de los datos. Va a ser. Va a tomar valores. Cero o uno. Porque cada observación. Va a ser. O cero. Va a pertenecer. A la clase uno. O a la clase cero. Entonces. I sub i. Solo puede tomar valores. Cero y uno. Ya. Eso indica que. Si. I. Es uno. Esto va. Va. No se va a eliminar. Pero esto de acá. Como es uno menos uno. Se va a eliminar. Entonces. Si. I es uno. Solamente voy a considerar. ¿Cómo se dice? El. La predicción. ¿Cómo se dice? Ah. Sí. Si. I es uno. Solamente voy a considerar. Este término. ¿Cierto? Este de acá se elimina. Chuta. Entonces. Lo que voy a tener. Es. La probabilidad. De que. De que yo escogí. Esa clase. En realidad. Es el output. De la. De la revisión lineal. Que es la. La probabilidad. De que sea clase uno. En cambio. Si. I es cero. Este de acá se va. No va a existir. Este término de acá. Este de acá. Sí. Y va a ser la probabilidad. Que yo pensé. Que era cero. Entonces. Como que. Está relacionado. No está relacionado. Con su. Con su clase. Esto de acá. Es. ¿Cuánto yo estaba seguro. De que era clase uno? Cuando la respuesta. Si era clase uno. De verdad. Y esto era. ¿Cuánto yo pensaba. Que era clase cero? Cuando la respuesta. Si era clase cero. Y como es logaritmo. Si esto es. Uno. Si yo estaba seguro. De que esto era clase uno. Uno. Esto de acá se va a cero. Y no sumo error. Porque no me estoy equivocando. Esa es como la. La intuición detrás de esta ecuación. Y esto sale con MLE. No es que alguien lo haya diseñado. Pensando en esas. En esos casos. Bueno. Aquí hay un post. Sobre. La entropía. Que tiene un montón de información. Y en una parte habla de la entropía cruzada. Pero. Tiene desde. Desde encoding. Hasta. Hasta entropía cruzada. Tiene un montón de. De información. Por si la estinca. A mí me gustó Caleta. Bueno. Después pueden ver. Pueden estudiar en más detalle. Lo que me refería. Pero. Básicamente eso. Eso. Como que si la clase es uno. Yo veo cuánto me equivoco. En decir que era uno. Eso. Si la clase es cero. Yo veo cuánto me equivoco. En decir que era cero. Eso es básicamente. Entonces. Bueno. Esa es nuestra función de pérdida. Y como siempre. El objetivo es minimizar. Esta función de pérdida. Minimizar el error. Entonces. Aplicamos el mismo procedimiento. Minimizamos L. ¿Cierto? Entonces esto de acá. Para minimizar. Podemos derivar e igualar a cero. Entonces hacemos la derivación. El álgebra. Y tenemos un producto. Y esta. Aquí está. Se hace con respecto a teta. A los parámetros. Y finalmente. Llegamos a esta ecuación de acá. Entonces. Antes. Al llegar a esta ecuación. Esto está igualado a cero acá. Porque derivamos. Igualamos a cero. Antes. En la regresión lineal. Llegar a esta ecuación. Nosotros podíamos despejar teta. Y obtener una solución analítica. Ahora no. No es posible obtener teta. Porque la función sigmoide. Añade una no linealidad. Entonces no podemos llegar y sacarla. Entonces. Si no podemos tener una solución analítica. ¿Cómo lo hacemos? Para encontrar mejores valores para teta. Y esto se hace utilizando métodos aproximados. Entonces. Una posible solución. De un método aproximado. Es utilizar el método de Newton. Aquí dice. El método de Newton. Es un método iterativo. Ampliamente usado. Para encontrar las raíces de funciones. Ya se usa harto. Para encontrar. Cuáles son los ceros. De. De alguna ecuación. Ya que. Como esto está igualado a cero. Podemos utilizarlo. Para encontrar. Donde se hace cero esta función. Entonces. Bajo esta primicia. Podemos utilizarlo. Para encontrar las raíces. De la función acá. ¿Cierto? Entonces. Si recordamos. Las clases de cálculo 1. Que nadie se acuerda. Nunca. Uno puede aproximar. Aproximar cualquier función. Utilizando un polinomio. Y esto se conoce. Como un polinomio de Taylor. Básicamente. Es como. Es como Fourier. Pero con polinomio. Si yo tengo una función. Que es. Que es cualquiera. Por arbitraria que sea. Por ejemplo. Puede ser una función coseno. Y yo. Puedo aproximar. Esta función coseno. Solamente con polinomio. Utilizando polinomio. Cambiando. Los. Los coeficientes. De los términos. Y qué grado. Va a ser el polinomio. Mientras más. Más grado sea el polinomio. Mejor va a ser la aproximación. Entonces. El método de Taylor. O sea. El método de Newton. Perdón. Utiliza un polinomio de Taylor. De segundo orden. Entonces. Aproxima. La función. Que yo quiero encontrar las raíces. La aproximo con un polinomio. De segundo. De grado dos. Una cuadráriga. Y. De tal manera que. Y. Este es como el esquema. El esquema. Central del método. De Newton. De tal manera. Donde yo tengo una función. En un cierto punto. Y. Yo le hicimos un delta. Cierto. Y esto va a estar modelado como. Un polinomio de Taylor. De esta manera. O sea. La función en el punto. Más. El delta. Va a estar dado por el valor de la función. Más. Esto de acá. Que es el valor de delta. Y el. El gradiente de la función. Y. El delta al cuadrado. Porque aquí está delta. Respuesto por delta. Delta al cuadrado. Por el gesiano. Ya. Bueno. Aquí está que. En nuestro caso. El f. Es. Esta ecuación que queremos encontrar las raíces. Después el método de Newton. Lo que hace es derivar. Con respecto al. 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 Al delta. Cierto. Porque. Yo voy a encontrar las raíces. De manera iterativa. Lo que hace el método de Newton. Es. 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 Es un proceso como que. Tengo mi función arbitraria. Aquí tengo una imagen. Del libro. Del libro. Del Murphy. Yo tengo una función arbitraria. En este caso. La roja. Y yo la aproximo con una función cuadrática. En este caso. La línea. La línea azul. Entonces. Yo digo que la línea roja. Y la línea azul. Se parecen. Son iguales. Son iguales. Hasta cierto punto. Entonces. Mi estimación inicial. Es. X. K. K. Y yo quiero moverme lo suficiente. Para encontrar el. El mínimo de esta. De la función que estoy aproximando. Que es esta de acá. Este es mi polinomio de grado. Mi cuadrática. Encuentro el mínimo de mi cuadrática. Y después repito el proceso. Aproximo aquí otra cuadrática. Y me va a quedar una cuadrática que pasa por ahí de nuevo. Y así lo voy haciendo todo el rato. Y voy a ir. Voy a ir convergiendo hasta el mínimo de la función. Al mínimo acá de la línea roja. Y aquí el gradiente de la función. O sea. La derivada. La primera derivada. Nos da como información de la dirección. Hacia donde nos tenemos que mover. Y este de acá. Nos da como. Nos da el. Espera. Quiera que nos daba. Nos daba. El sentido. Porque. Como la segunda derivada. Está relacionada con la. Si era como. Cóncava o convexa. La curva. Nos da el sentido. Si para disminuir. Tenemos que ir hacia allá o hacia allá. Bueno. Eso es como un pequeño paréntesis. Entonces ya bueno. Derivamos. El método Newton. Pide derivar. Con respecto al. Al delta. ¿Cierto? Porque queremos encontrar el delta. Que minimice. Nuestra aproximación. Y al derivarlo. Acá. Se hace el procedimiento. Se obtiene esto. Perdón. Después se despeja delta. Y delta. Sabemos que es el. El tema es uno. Menos el t. El t pasa para el otro lado. Y nos queda este. Este esquema de acá. Entonces nos queda que nuestro. Nuestro. Nuestros parámetros. En el tiempo t más uno. Van a ser igual. Nuestros parámetros. En el tiempo t. Menos. La inversa del gesiano. Por el gradiente. Y. Acá la inversa del gesiano. Porque el gesiano. Es una matriz. Como tiene la información. De las derivadas. Si recuerdan. Derivada de x. Con respecto. X uno. X dos. X x. X dos. X dos. X dos. X uno. Tiene todas esas combinaciones. Entonces. En resumen. La solución. Es esta. Del. Del método de Newton. Mis parámetros. En el tiempo t. Más uno. Como dije acá. Le ponen lo mismo. Van a ser los parámetros. Menos el gesiano. De la función. Acá la función. Recordar. Que era esta de acá. Que queremos hacer cero. Y por la derivada. De esa función. Entonces. Ahora. Mucho más simple. Porque solamente. Requerimos. Derivar. Y evaluar la función. Entonces. La solución. Queda en función. Del gradiente. Y el gesiano. Entonces. Se tiene que asumir. Que f. Cualquier función. En realidad. Bueno. En nuestro caso. Esta. Es doblemente derivable. Que tiene. Derivada de segundo. De segundo orden. Dice aquí. También introdujimos. Otro hiperparámetro. Que es el teta cero. Que es la estimación. Inicial para teta. Porque. Como es un método iterativo. Yo tengo que empezar. De algún lado. Y como vamos a ver. Dependiendo. De donde yo empiezo. De donde escojo. Este parámetro inicial. O este vector de parámetro. Nos va a dar. Una solución. O otra. Porque. Estos métodos. Son. ¿Cómo se dice? Son. Como que son débiles. Ante mínimos locales. Ante funciones. Con muchos mínimos locales. El método de Newton. No es tanto. Porque el gesiano. Nos da harta información. Pero. Como vamos a ver ahora. Esta solución de acá. Presenta problemas. Lamentablemente. No se ocupa. Para. Para optimizar. Porque. Hay que calcular. La inversa del gesiano. Porque el gesiano. Una matriz de m por m. Y. La inversa. Como vimos. Era. N cubo. Y. El gesiano. Más encima. Una matriz de m por m. Y m. Son. La cantidad de parámetros. La cantidad de parámetros. Generalmente. Crece. Generalmente. Es alta. Ya. Entonces. Pero a partir de esta solución. Surge otra solución. Que es. Que es la más conocida. Y que probablemente. Ya la hayan escuchado. Que es el gradiente. El gradiente descendente. Entonces. El método del gradiente descendente. O gradient descent. Consiste en hacer una aproximación. De primer orden. Para evitar calcular el. El gradiente. Nada que ver. Para evitar calcular el gesiano. Sacrificando precisión y estabilidad. Porque. Cuando teníamos la derivada de segunda orden. Nos daba. Más precisión. De cuánto tenemos que mover. Pero. No. Lo que ganamos es. Velocidad de cómputo. Porque no tenemos que invertir esta matriz. Y. En gradiente descendente. El esquema iterativo. Resulta así. Ya. Y. Como podemos ver. Es lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Que el gesiano. Perdón. Que el método de Newton. Solo que ahora. Este término de acá. Se reemplaza por una constante. Entonces. Ahora. No. No. No tenemos como mucho. Mucha información de cuánto tenemos que movernos. Ya cuánto. Cuánto. Moverse. Cuánto. En X. Perdón. Si fue en X. Nos va a dar una estimación buena. Si no que ahora. Lo. Lo aproximamos con una constante. No más. Todo el rato nos movemos lo mismo. Este. 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 Este eta. Es un hiperparámetro que reemplaza al gesiano. Conocido como tasa de aprendizaje. O learning rate. Entonces. Que dice. El cual controla. Qué tanto hay que variar theta. Generalmente. Se usan valores pequeños. Entonces. Ahora ganamos el medio boost. En rendimiento. Porque. En vez de calcular el gesiano. Simplemente. Tenemos una. Una multiplicación. Ya. Y generalmente. Esto. Obtiene buenos resultados. Esto. Da el credente ascendente. Mucho más sensible. A los mínimos locales. Que el. El método venido. Ya. Pero. Una forma de sobrepasar eso. Es hacer buenas estimaciones iniciales. Como. Inicializar. Theta. El theta cero. En alguna parte. Donde esté lejos de los mínimos locales. Ya. O que. En realidad. Se hacen varias. Varias pruebas. Varias inicializaciones de theta. Pero se tienen que hacer un poco más inteligentes. Que antes. Entonces. Bueno. Acá el gráfico muestra. Cómo. Cómo funciona. El ingrediente descendente. Al optimizar. Esta función de acá. Entonces. Tenemos una función. Que. Tiene dos. Dos. Dos dimensiones. Es como que lo estuviéramos viendo de arriba. Entonces. Yo tengo dos parámetros. Tengo el parámetro. El parámetro. No sé. Theta cero. Y theta uno. Y. Y yo hago una estimación inicial en algún punto. Por ejemplo. Aquí no se alcanza a ver. Pero en el cero. Cero cero. Yo pienso que. Yo digo que los dos. Los dos parámetros. Valen cero. Y le aplico el. Un paso de gradiente descendente. Y voy a llegar al siguiente puntito. Y así sucesivamente. Yo aplico un paso. Y llego al siguiente puntito. Y así. Me voy a ir acercando pasito a pasito. Al mínimo. Que es el punto rojo acá. Ya. Cada vez me muevo menos. Porque. Al parecer. La derivada. Cada vez es menor. Ya. Esto de acá. Podemos ver claramente que. La tasa de aprendizaje. En el caso A. Es muy pequeña. Porque. No estamos llegando al. Al mínimo. Y cada vez los pasitos se van haciendo más pequeños. Y no me voy a demorar mucho. Voy a llegar eventualmente. Pero se va a demorar mucho más. Que con una tasa un poco más grande. Ya en el caso contrario. En el caso B. Tenemos una tasa de aprendizaje. Muy alta. Entonces. Podemos ver que los datos se saltan. Perdón. La. La aproximación de los parámetros. Se mueven para todos lados. Saltan para todos lados. Y se pegan. Se pegan. Harta. Harta vueltas por donde ya exploró. Entonces. Esto. Básicamente lo que hace es. Es como si uno tuviera una manta. ¿Cierto? Y dejara caer una pelota. O tuviera una. Una rampa. Y dejara caer una pelota. La pelota obviamente va a ir hacia el punto. Va a ir en dirección al mínimo. Al punto con menor altura. Ya en el gran descendente. Funciona igual. Bueno. Aquí lo podemos ver en acción. De hecho. Aquí yo tengo definido. La función. Yo voy a optimizar una función. Cualquiera. Saliéndose un poco del contexto. Esto de regresión logística. La función que voy a optimizar. Es esta. Cinco. Más. Teta menos cinco al cuadrado. Ya que. Podemos reemplazar teta con x. Para que se vea mejor. Tenemos. Quizás así se vea mejor. Tenemos esta ecuación de acá. Que queremos optimizar. ¿Cierto? Y aquí yo tengo definida cuáles va a ser la derivada. Porque. Loompy no me puede entregar las derivadas. Por ahora yo tengo que definir cuáles. Cómo se calcula. Vamos a ver si acaso. Y. Entonces la gráfica de esta función aquí sale. F de teta va a ser esta parábola. Esta parábola que está acá. Y la derivada va a ser esta recta de aquí. Entonces nosotros al ejecutar esto. Vamos a ver una animación. De cómo. Cómo las pelotitas van convergiendo. Las pelotitas son estimaciones iniciales. Que yo hago de. Los parámetros. Entonces. Como vemos. Todas las. Todas las estimaciones que yo hice. Convergen al mismo mínimo. Que. Entonces significa que probablemente. Ese es un mínimo local. O sea. Perdón. Un mínimo global. Nosotros siempre queremos hallar el mínimo global. Cuando una solución. Nos da buenos resultados. Pero no lo suficientemente bueno. Y no está. No estoy consiguiendo. Que disminuya el error. Significa que está pegado en un mínimo local. Y probablemente hay que inicializar. De alguna. De alguna otra manera. Entonces. Bueno la parábola no hay problema. Existe un mínimo. Y coincide con el mínimo global. Entonces las pelotitas van a llegar eventualmente. Lo que nosotros podemos hacer acá. Es modificar la tasa de aprendizaje. La tasa de aprendizaje. De gran descendente. Para ver cómo. Cómo reaccionan a las pelotas. Si le pongo. Tasa de aprendizaje. 0,01. Vemos que. Llegan al mínimo. Solo que llegan más lento. Que con 0,05. Ahora le puedo poner 0,1. Y también llegan al mínimo. Llegan súper rápido. De hecho. Ese podría ser una buena tasa de aprendizaje. Para este caso. Pero ya. Si le pongo 0,5. Bueno. Acá nos alcanza a ver. Si todas llegaron. O algunas se pasaron de largo. No. Todas llegaron. También una buena tasa de aprendizaje. Y aquí ya hay un problema. Una tasa de aprendizaje. Muy grande. Como 1. Hizo que los. La estimación de los parámetros. Salte de un lado a otro. Nunca. Nunca converge al 0. Porque. Da pasos tan altos. Que se la pasa de aquí para allá. A cada rato. Y bueno. Entonces. Una tasa de aprendizaje. Muy alta. Vimos que ya nos daba problemas. Y una muy baja. De hecho. Con 0,01. Ya vemos que. Va a tomar. Un montón de tiempo. Para que converja. Malo. Ahora podemos ver. Cómo se comporta. Con otras funciones. Por ejemplo. Con una función seno. Sí. Vamos a ponerle un poco más. Con una función seno. Y aquí vemos cómo. Los puntitos encuentran su mínimo. Los puntitos que inicializaron cerca de este mínimo de acá. Tienden a caer. Hacia ese mínimo. ¿Cierto? Y los de este mínimo de acá. Tienden a caer hacia acá. Podemos aumentar la tasa de aprendizaje. A ver. Claro. No hay problema. Bueno. Y de nuevo. Mucha atención. Este va a ser 0,5. Fue suficiente para que no. No converja. Y finalmente. Vamos a ver. Un último ejemplo. Que estos son los casos más comunes de. De Machine Learning. Lamentablemente. Pero que me pasé. Vamos a ver con 0,01. Entonces aquí tengo dos mínimos. Tengo un mínimo acá. Y un mínimo acá. Y. Y claramente vimos que. Algunas de las estimaciones iniciales. Cayeron en un mínimo local. No en el mínimo global. De hecho. Curiosamente. Estas aproximaciones de acá. No llegaron al mínimo global. Si se fijan el mínimo global. Está como por aquí. Y no es que hayan parado. Lo que pasa es que están saltando de aquí. Vaya. Para allí. Para todos lados. Le pongo. Menos. Tasa de aprendizaje. Debería llegar sin problema. Ahí llegó sin problema al mínimo global. Algunas. Y las otras se quedaron en el mínimo local. Entonces ahora. La tasa de aprendizaje de 0,001. Fue suficiente. Varía con el problema. Y bueno. Si le pongo una muy grande. Se va. No sé para dónde se fue. Ah. Probablemente para otro mínimo. Porque esta es de grado 4. Pero se pasó de largo al mínimo global. Bueno eso. Eso con respecto al gran interdescendente. Así es como funciona. Uno puede. Bueno. Hoy en día existen técnicas que varían. Esta tasa de aprendizaje. No es constante. Sino que. Aumenta cuando hay pocos cambios. Y disminuye cuando hay mucho cambio. Entonces las partes donde son muy empinadas. Lo disminuye. Para que caiga lentito. Y las partes que son muy planas. Es más grande. Cosa que. Ahorre tiempo. También hay. Hay métodos que. Se me fue la onda. Sí. Bueno. Bueno que son adaptativos. Podría decirse que. Esta es una adaptación del PSO. Sí. Funciona muy similar al PSO. Lo que pasa es que el PSO también. Comunica. Las partículas. Entre sí. Pero uno podría ocupar PSO. Para optimizar acá. Pero sería mucho más computacionalmente. Demandante. Que utilizar. El gradiente descendente. Porque si. El gradiente descendente. Como hoy tiene hartas fallas. Vimos que era bien sensible. A como. A la tasa de aprendizaje. Pero lo que pasa es que. Es súper rápido de. De hacer. Y en un. En un esquema de. De aprendizaje supervisado. Uno entrena y entrena. Y entrena cada rato. Tiene que hacerlo un montón de veces. Ah. Y me acordé que iba a decir. Que el. También hay. Hay algunos. Algunos que utilizan. La información del momento. Como que. Toman este sistema. Como algo mucho más físico. Y utilizan momentos. En la. Para. Para modificar. La. Tasa de aprendizaje. Pero sí. Como un problema de optimización. Uno puede usar. Usar hasta. Hasta. El primerismo genético. U otras cuestiones así. Sí. Sí. Bueno. Ahora podemos ver. Cómo se aplica. A la regresión logística. Esto. Bueno. Primero veamos aquí. Un poquito. El código. Aquí se define manualmente. La función sigmoide. La función de pérdida. Y el gradiente. De la función de pérdida. Ya. Si ustedes comparan acá. Con lo que vimos arriba. Va a ser igual. Para sigmoides. Uno partido en. Uno más. El exponencial de z. Y z era esta. La transformación lineal. Cierto. Esta sumatoria. Que quizás. Es un producto punto. De la luz. Era el. Cierto. Era la suma. De la predicción. Con el logaritmo. Cierto. De f. Y aquí tiene un factor de tolerancia. Que este de acá. Para evitar errores numéricos. Porque un logaritmo de cero. No existe. Entonces se le añade. Este mínimo. En caso de que f sea cero. O muy cercano. Muy muy cercano a cero. Y bueno. Aquí tenemos la función de costo. Cierto. Y aquí tenemos el gradiente también. Tenemos definida la tasa de aprendizaje. Cierto. Que en este caso es. 0,01. Y una solución inicial. Esto es el t. Entonces. Se hace. Se coge una solución al azar. En este caso. Y tenemos aquí. Este de acá. Que es el history. Es para graficar. Vamos a. En ese vamos a guardar. Cuántas. Es la pérdida que conseguimos. En cada iteración. Y aquí se hace el mismo procedimiento. Entonces. El parámetro nuevo. Va a ser. Menos. Cierto. La tasa de aprendizaje. El parámetro antiguo. Por la tasa de aprendizaje. Por el gradiente. Y el gradiente se hace con la función. Y todo eso. Y después se grafica nomás. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y ver cómo va aprendiendo. Aquí podemos ver el mismo gráfico. Donde está la frontera de decisión. Y aquí a la derecha. Vemos cuál. La. La función de pérdida. Cómo va disminuyendo. Entonces esto va convergiendo. Al. Al. Unos parámetros. Que minimizan. Esta función de pérdida. Después la otra clase. Vamos a ver. Más en detalle. Cómo. Cuál es el esquema. Cuál es como el. El. El pipeline. Que uno siempre hace. Al entrenar esto. Esto. Los modelos. Cómo. Uno. Tiene un dataset. Cómo lo divide. Cierto. O sea. Vimos cómo dividirlo. Pero lo vamos a ver todo en práctica. De una. Cómo dividirlo. Cómo. Instanciar nuestro modelo. Cómo. Tener estas. Estas métricas. Cierto. De la. De la. La loss. Cierto. Definir. Vamos a definir. El. 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 El ciclo iterativo principal. Que va a ser el de entrenamiento. Y vamos a ver cómo usar los gradientes. De librerías. Que es lo que se usa. No vamos a ver. No lo vamos a hacer manual siempre. Esto solamente con. Con fines demostrativos. Académico. Y. ¿Tengo una pregunta? Sí. Ahí es coincidencia que. Las probabilidades. Por ejemplo. El azul. Justo. Se convierte en un azul más clarito. En donde hay una X. Igual que el rojo. Justo está clarito en el azul. ¿Eso es coincidencia? No. Eso no es coincidencia. Lo que pasa es que aquí. Yo tengo. En realidad. Yo tengo. Tres parámetros. O sea. Tengo en realidad. Dos más el bias. Bueno. Podemos pensar que tenemos dos parámetros. Y esto. La aproximación que se hace acá. Es con un hiperplano. Entonces. No es coincidencia. Que esto esté más celeste acá. Porque el hiperplano. En realidad. Lo que va a hacer. Es va a estar un poco ladeado. Por eso se ve aquí. Como una zona de incertidumbre. Entonces. Como hay una cruz. Como hay cruces metidas aquí entre medio. Vemos que está. Que el. El hiperplano. Va a estar un poco ladeado. Hacia esa zona. Sí. Se puede decir de alguna manera. Entonces. Como que no va a saber. La prioridad aquí. No va a estar. No va a estar. Marcada. Por el. Por la. La frontera de decisión. Pero no. No es coincidencia. Está considerado. Parte del modelo. Mira. Acá también pasa lo mismo. Claro. Sí. Es que se ve súper. Se ve lo ajustado. Se ve súper bien. Sí. Bueno. Eso. Ahora vamos a ver. Cómo. Evaluar. Este. En clasificación. Clasificador binario. Acá tengo el. El link. De este. De esta. De alguno de los códigos. Que se saca. Que son parte. De la clase. Una clase que tenía. El profe Pablo. En clasificador binario. En clasificador binario. Cómo yo evalúo. Un clasificador binario. Antes. Para evaluar. Un regresor. No era muy complicado. Era cosa de sumar. El error de cada predicción. Nomás. Y tenía. Tenía una suma. O hacer algo como. El error medio cuadrático. Que toma el error. Y lo eleva al cuadrado. No es. No es. No es. No es. No es tan. Tan complejo. Como evaluar. Un clasificador binario. Entonces. Recordar que la salida. De este clasificador. Cierto. Es una probabilidad. Y nosotros. Decidimos. Cuál es el umbral. De tal manera que. La. La decisión. Que vamos a tomar. Va a ser cero. Si. Es menor a este umbral. O va a ser uno. Si es mayor o igual. En realidad. Esto está acá. Porque. Este umbral. Como que no es parte del modelo. Sino que lo definimos nosotros. Y. Y va a ser la decisión. Que tomamos nosotros. El modelo. Solo nos va a entregar la probabilidad. Entonces. Ya una vez. Seleccionado el umbral. Podemos contar la cantidad de. De. Aquí hay varios. Varios términos. Que se utilizan. Está el true positive. O. Verdaderos positivos. Que es cuando. Era clase uno. Y yo lo clasifico. Correctamente. Como clase uno. True negative. Lo mismo. Pero. Para clase cero. Era clase cero. Y lo clasifico como cero. Generalmente. Hay que guiarse por este de acá. True true. Y false false. Que yo encuentro que son. Meos confusos. Los nombres acá. Y sobre todo. Con lo que tiene después. Los false negatives. Son. Los que yo pensé que era uno. Pero en realidad eran. Eran cero. Los false negative. Son los que yo pensé que eran cero. Y en realidad era uno. Entonces. Están en realidad. Todas las combinaciones ahí. Entonces. A partir de estas métricas. Se construye la matriz de confusión. Del clasificador. Ya. Y eso es. La matriz de confusión. Es súper conocida. Y esto. Esta. Este. Matriz acá. Que tiene. Que va a tener. Cuánto. 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 Es true positive. Cuánto. Es true. Es false negative. Acá. Es false negative. Cuánto. Es false positive. Y es true negative. Habían. En el modelo. Sí. Entonces. Claro. Aquí la. La. La primera columna. Son. Cómo está clasificado. Y aquí. La fila era. La primera fila era. Cómo era. De verdad. Entonces. Ahora yo puedo construir. Más métricas. A partir de estas métricas. Y estas son. Artas. Y tenemos primero. Al recall. Que se define así. Como los verdaderos. Positivos. Dividido. En los verdaderos. Positivos. Más los false negative. Ya. También se conoce. Como la tasa de verdaderos. Positivos. TPR. O sensitividad. Y. La intuición. Es como. Yo tengo la proporción. De los. Positivos. Correctamente. Clasificado. Respecto a todos. Los que eran positivos. Los false negative. Son los que yo pensé. Que eran negativos. Pero en realidad. Eran positivos. Entonces. Aquí yo tengo. Todos los que eran positivos. Todos los que eran. Y. Tengo. Como. Una razón. De que tanto. Yo le achuntea. Con respecto. A todos los positivos. A que tantos positivos. Pude. Pude localizar. Correctamente. Tenemos también. La tasa de falsos positivos. Cierto. Que es lo contrario. Uno menos. Uno menos. Es lo contrario. Especificidad. Bueno. La tasa de falsos positivos. Es la proporción de negativos. Es como. Lo mismo. Pero ahora. Incorrectamente. Clasificado. Respecto al tal de negativo. Y esto. La especificidad. Es la tasa negativo. Pero correctamente. Clasificado. No incorrecto. Respecto a los. Correctamente. Clasificado. Pero los que más se usan acá. Son el recall. Y el precision. El precision. También conocido como pureza. Dice que es la proporción. De positivos. Correctamente. Clasificado. Respecto a todos los ejemplos. Clasificados. Como positivo. Entonces. Sería. De los positivos. A cuántos yo. Yo le echo un T. De todos los que dije. Que eran positivos. A cuántos yo le echo un T. A qué proporción le echo un T. Y. Por otro lado. Tenemos la accuracy. Que esta de acá. Siempre uno. Uno mira la accuracy. Como. Para ver. Rápidamente. Qué modelo es mejor. Porque aquí toma todo. Toma todo. Que la proporción de ejemplos. Correctamente. Clasificado. Tanto de positivos. Como negativos. Esto de acá. Del precision. Recall. Se usa más como para ver. Cada caso en particular. Depende. Si a mí me interesa más. No equivocarme en un cierto. Con una cierta clase. Puedo ver uno de esos dos. De aquí ahora sí. Es como más en general. También tenemos el puntaje F1. Que está. Aquí dice. Media armónica. Entre recall y precision. Asumiendo igual. Igual ponderación. Es como que difícil. Hacerle el sentido. Pero. Lo más importante. Es que cuando las clases. Son desbalanceadas. Si. Es mejor. Evaluar. Según el score F1. Y cuando hable de. Clases desbalanceadas. Es que. Yo cuando. Cuando. Mi data set. Tiene muchos más. Unos. Más clase 1. Que clases. Que ejemplos de clase 0. Ya que es igual. Es súper común. Y eso pasa harto. Porque. Hay fenómenos que. Que es fácil ver el no. Pero es difícil ver el sí. Como que. Súper complicado que ocurra. Entonces tengo poquitos. Poquitos datos. De esa clase. Aparte cuando. Los datos están desbalanceados. El regresor. Generalmente. Va a ser súper bueno. Súper bueno. Viendo. Por ejemplo. Si hay pocos. Pocos 1. Y hartos 0. Va a ser súper bueno. Detectando cuando es 0. Pero cuando es 1. Va a ser ahí nomás. Y. Pero como. Puede ser 1. U otro. En algún momento. Igual va a tener que decidir. Que son 1. Y las. Pero. Cuando decida que es 1. Va a ser como una mala. Una mala decisión. Bueno. Bueno. Aquí podemos ver. Cómo se hace con la librería. Y. Qué más. Ah ya. Sí. Cómo se hace con la librería. Y este vamos a la misma. Del scikit-learn. Esa tiene de todo. Para estas cosas. Qué es. Vamos a evaluar el. El regresor logístico. Que entrenamos acá. Con estos datos. Entonces aquí podemos usar. Desk.learn.metrics. Podemos usar dos funciones. Con feature metrics. Y classification report. Para obtener un resumen. Entonces. Lo primero que hacemos. Obtener las probabilidades. Cierto. Las predicciones del modelo. Entonces recuerden que el modelo. Era la sigmoide de. De la regresión lineal. Entonces tenemos una. Una lista de probabilidades. Que aquí yo la. La imprimí. Estas son todas las predicciones. De todos los datos. Y aquí tenemos la matriz de confusión. Nos devuelve como un arreglo. Bidimensional. Que está acá. Con feature metrics. Uno le tiene que pasar. El y true. O sea. Cuál es el valor real. Y esta arreglo probabilidad. Pero ya. Como. Comprobado. Con el umbral. Entonces esto. Lo que hace es una máscara. Esto nos va a dar. Ceros o uno. Dependiendo si. Esto. O esto. Esto era. Era mayor a 0.5. Entonces como este menor. Este va a ser transformado en un cero. Este en un cero. Este en un uno. Y eso. Eso nos va a dar. Entonces lo que va a hacer. Con feature metrics. Internamente. Simplemente es comprobar. Uno a uno nomás. Cuál era el label. Y cuál era la probabilidad. Por eso tienen que ser. De la misma dimensión. Estos dos. Bien. Y label es etiqueta. Ese caso. Y ya tenemos la matriz de confusión. Que. Esto de acá no tiene. No tiene las. Los nombres de las. De las columnas y de las filas. Y es. Pero coinciden con estos de acá. Siempre es positivo. Positivo. Hoy. Positivo. Positivo acá. Los primeros. Y negativo y negativo al final. Y también podemos usar. Classification report. Tiene la misma entrada. Para obtener una. Una vista más completa. Acá nos calcula el tiro. El. Precision. El recall. De la clase cero. De la clase uno. El F1 score. Y eso. Y aquí tenemos el accuracy. Que es este de acá. Entonces nosotros podemos ver. Con la quiero así rápidamente. Que nuestro modelo es. Nuestro modelo puede clasificar. Un 93% de elementos. Correctamente. Bueno. Y aquí tenemos. Algunas otras métricas. Que sirven. Cierto que. También salen de metrics. Y son estas dos. El ROT Cure. El Precision Recall Cure. Y el AUC. Y estos se usan de la misma manera. Con los labels. Y con la probabilidad. Con las predicciones. Nos va a dar. Las cuestiones. Y aquí estamos graficando. Lo primero que graficamos. Es. Esta. Esta gráfica. Entre. Tasa de verdaderos positivos. Y tasa de falsos positivos. Cierto. Que. Esta línea. Azul acá. Es. Cómo varían las predicciones. A medida que yo cambio el umbral. Ya este. 0.5. Que habíamos definido. Entonces. Podemos ver que. Acá. Toma esta forma como decode. Decode hacia arriba. Ya. Y lo que nosotros esperamos. Esperaríamos. Es que. Sea lo más. Lo más completa posible. Pues. Que se parezca menos. A una línea. A una línea diagonal. Ya. Y aquí hay un término que se llama AUC. que significa. Que significa. Área bajo la curva. Área under the curve. Ya que es 0.98. Nosotros. Esperaríamos que. Que nuestro. Nuestro clasificador. Tenga un AUC. Lo más alto posible. Ya. Es como. Es como otro tipo de métrica. Y eso nos indica. Que es más robusto. Como que. A ver. Si yo varío el umbral. El umbral. Por ejemplo. Yo lo tengo 0.5. Lo varío un poco hacia arriba. Un poco hacia abajo. No voy a tener tanta diferencia. En clasificación. Entonces. Va a estar más seguro. De los resultados. Eso es lo que. Cómo se puede interpretar. Un AUC alto. Si el AUC es bajo. Significa que varía harto. El resultado. Dependiendo. Cómo yo varío el umbral. Entonces. Aquí tenemos. Lo otro. La curva. Precision. Recall. Que. Básicamente. Es lo mismo. Nosotros queremos. Que esta curva sea. Lo más completa. Lo más cuadrada. Y que rellene más. Y que el área. Bajo la curva. Sea la mayor posible. También. Normalmente. Se ocupa más. Esta de acá. La curva ROC. Y el AUC. Aquí no. Sale ROC. AUC. Pero en realidad. Son cosas distintas. Está la curva ROC. Y el valor de AUC. No voy. Parece más junto. Todavía. Bueno. Y aquí. Hay algunos. Pequeños consejos. En general. Que también son del repo. De Pablo. Que me gustaron harto. Porque son. Son. Como que. Tienen los problemas principales. Que pueden pasar. Y. 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 Y formas de solucionarlos. Entonces tenemos. La distribución de los datos. Donde se aplicará el clasificador. Es distinta. A la que usaste. A la que usaste. Para entrenar. Validar. Entonces. Una solución de esto. Es actualizar los conjuntos de datos. Para que sean representativos. Hay que usar los subconjuntos. Adecuadamente. Y esto no lo hemos visto todavía. Pero. Los parámetros. Como dije. Se pueden ajustar. Con el set de validación. Nosotros vimos dos sets. El de entrenamiento. Y el de prueba. El set de validación. Viene el lunes. Pero utiliza los subconjuntos. Adecuadamente. Esto también corre. Para el set de prueba. Y el set de validación. Aquí dice. Compara las distintas familias. Las distintas familias. De modelos. Con el set de prueba. Siempre hay que. Mantener el set de prueba. Fijo. Y. Entrenar con el set de entrenamiento. Cambiando los. Los hiperparámetros. Del modelo. Para después. Poder compararlos. Entre sí. Y. Este es de acá. Importante. Dice. Mi modelo. Se sobreajusta de inmediato. Si recuerdan. El sobreajuste. Era cuando se aprendía. Los datos de memoria. Y. Mi error. Mi error. En el test de prueba. Era alto. Pero el error. En el test de entrenamiento. Era súper bajo. Entonces. Yo entreno. El error. Baja. 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 Llega a un. Un error mínimo. Pero cuando yo lo pruebo. En el set de prueba. Resulta que el error. El error. Que me da ahí. Es alto. Entonces. Mi modelo. Está sobreajustado. Entonces. Algunas soluciones. Disminuyendo la complejidad. Del modelo. O añadiendo regularización. Como lo habíamos visto. En la clase pasada. Esto también puede ser señal. De que necesitas más ejemplos. Para entrenar. Eso también es bien común. Generalmente. Los. Modelos complejos. Están más complejos. Más datos requiere. Para entrenarse. También se pueden usar. Técnicas de aumentación de datos. Que eso básicamente es. Yo tomo los datos que tengo. Le aplico. Algunos movimientos. Algunas transformaciones. Y es como tener un dato nuevo. Eso es útil. Un montón de supuestos. Pero algunas veces es útil. Sobre todo en imágenes. Y esto de acá. Es bueno porque. La regresión lineal. El regresión logístico. Y otros modelos que vamos a ver. Son súper robustos. Cuando tenemos pocos datos. Por eso. Algunas veces. Son. Preferibles. En vez de usar redes neuronales. Porque. Ahora cuando hay un problema. De clasificación. Siempre dicen. Ah. Ocupar una red neuronal. Pero. No muchas veces. Es bueno ocuparlas. Porque las redes neuronales. requieren de muchos datos. Y si no tenéis datos suficientes. No va a aprender bien. Y va a dar malos resultados. Cuando con. Perfectamente con un. Con un regreso lineal. Y algunas transformaciones ahí. Pudiste haber llegado a resultados mucho mejores. Eso es bien común. Bien común. Por eso no hay que. No hay que dar. No hay que mirar a huevos. Estos métodos. Que se pasan en esta unidad. Está defendiendo la unidad. Para que viene después. Dice. Mi modelo no está aprendiendo. Y dice. Si está seguro que no hay bugs. Puede ir aumentando la complejidad del modelo. ¿Cierto? Entonces. Si no está aprendiendo. Quizás porque. Es muy simple el modelo. No puede aprenderse. Los datos tan complejos. Entonces. Uno puede aumentar la complejidad del modelo. O algo que es súper común. Que hay bugs. Que no le estáis pasando los datos correctos. O que no estáis haciendo la división. O pueden. Hay un montón de bugs que pueden ocurrir. Y bueno. Finalmente dice. Estudia los errores de tu modelo. Para mejorarlo. Esto es súper importante. Analizar los datos mal clasificados. Y buscar patrones. ¿Cierto? Revisar que la etiqueta esté incorrecta. Y los atributos estén adecuadamente. Calculados. ¿Cierto? Los. Las características de las observaciones. Y aquí se proponen nuevos atributos. Que ayuden al clasificador. Los ejemplos difíciles. Difíciles. Y. Eso. Esa era la clase de hoy. Bueno. Como dije al principio. Por si alguien no estaba. Que el lunes vamos a ver. Algunos métodos más. Como entrenar. Y la tarea. El lunes se va a presentar. Cuál va a ser la tarea del curso. Estaba cachando que. Según las semanas que quedan. No alcanzamos a hacer dos tareas. Porque yo quería hacer dos. Tener dos notas. Pero. Así que va a haber. Yo creo que va a haber una nomás. Y creo que va a ser en pareja. Todavía no lo defino así. Pero. Probablemente sea así. Eso. Chicos. No sé si. Chicos y chicas. No sé si tienen alguna duda. Nosotros estábamos trabajando. Con grupos de. Casi cinco personas. Pero lo vas a dejar en parejas igual. Sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no va a ser una tarea tan. Tan grande. Porque tampoco. No queda. No queda tanto tiempo. De aquí a que termine la unidad. Y no los quiero dejar con una tarea. Para la otra unidad. Porque. Probablemente Pablo también les dé. Le agastaría. Entonces nunca. Nunca resulta bien eso. Claro. Entonces. Si tienen más dudas. Pueden ser en grupos de tres. Si. Podría ser. Podría ser. ¿Cuántos? ¿Cuántos son? En el curso. ¿Alguien sabe? En realidad hasta podría ser. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno. Ahí el lunes lo voy a decir. Pero si en realidad. Quizás de uno a tres. Hasta individual. También puede ser. Si quieren. Eso. Dudas. Chicos. Y chicas. Si no. Lo dejamos hasta acá. Y nos vemos el lunes. Por si acaso. Creo que la profe Elgana. Armó los grupos vencidos. Así que ahí. Hay información creo. Ya. Sí. No creo que se sirve. Duxi. Ah ya. Eso. Cualquier cosa. Yo le aviso por. Por Slack. Y. Nos estamos viendo. Voy a dejar de grabar. Que estén bien. Bien. Couple. Yo le aviso por aquí. Gracias.